Vengo a ti Señor, cámbiame, renuevame Por la gracia que encontré en ti Ahora sé que das debilidades que hay en mí Desvanecerá por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor rodeame Tómame, 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 tómame Que cerca yo, yo quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas Yo atendré y me levantaré Como las águilas por el poder de tu amor Yo te quiero ver cara a cara Oh Señor y conocer así Más de ti que en mí Prepárame Señor Prepárame Señor Para ser tu voluntad Viviendo cada día Por el poder de tu amor Tu amor Cúbreme con tu amor Y acerté Y acerté Por el poder de tu amor Cúnteme y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Cúnteme con tu amor, amé, amé, amé Cúntame, cerca quiero estar, yo quiero estar y al esperar nuevas fuerzas Cúnteme y me levantaré como las águilas Y me levantaré como las águilas Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Cúnteme con tu amor